Seguramente ya sabes que en la primera escena donde nos encontramos con Víctor Esméndez, Leon pierde su chaqueta y posteriormente en Separate Ways, vemos que fue un ganado quien se la robó. Es por eso que en este video te traigo curiosidades que muy probablemente no conocías. Hola, yo soy Ferrus, espero que tengas un excelente día y que nunca se te olvide guardar partida antes de apagar la consola. Si ya guardaste tu partida, ahora sí vamos con esas curiosidades. La primera curiosidad es una que ocurre en la mítica escena del duelo de cuchillos con Krauser. Esta escena ya todo mundo la ha visto, sin embargo hay un detalle que muchos pasaron por alto y es que si nos fijamos bien, Krauser tiene un cuchillo diferente al de Leon. En este frame podemos notar que el cuchillo tiene una serpiente grabada en la parte de abajo, a diferencia del cuchillo de Leon que tiene este grabado. Pero lo que muy pocos notaron es que al final de la pelea cuando Ada salva a Leon, vemos que este recoge su cuchillo, pero en realidad el cuchillo que está recogiendo es el de Krauser, no el suyo. A pesar de que la saga Resident Evil es un referente del género survival horror, este juego cambia un poco el género aumentando la acción, dejando de ser un survival horror. Dato que la mayoría ya sabe. Lo que estoy seguro de que no todos saben es que el género al que pertenece este juego se llama action horror, muy similar al survival horror de toda la vida, pero con las diferencias que pues ya todos notamos al jugar este título. Durante los primeros minutos del juego nos enfrentamos a una buena cantidad de ganados en el pueblo, momento del juego en el que se nos presenta al icónico Doctor Salvador, el mítico enemigo de la motosierra que tanto miedo nos provocó las primeras veces. La curiosidad de este personaje es que está fuertemente inspirado en Leatherface, personaje de las películas de terror masacre en Texas, estrenadas por primera vez en el año 1974. Las similitudes creo que son evidentes. Seguimos en el pueblo, pues la siguiente curiosidad ocurre si trepamos esta torre, pues los ganados nos atacarán de una manera única lanzando unos cocteles molotov, objeto que en ningún otro momento del juego vamos a poder ver. Leon no puede usar este arma arrojadiza y los ganados solo la usarán en este momento específico, es por eso que muchos jugadores no sabían de la existencia de esto. De hecho, yo cuando era pequeño y jugué por primera vez este juego, fue en la Playstation 2 de uno de mis primos, y recuerdo que yo subí por esta torre y cuando los ganados me lanzaron estas granadas molotov, mi primo se sorprendió muchísimo porque nunca las había visto, y eso que él ya había pasado el juego varias veces. Ferrus descubriendo curiosidades desde los 8 años. Hablando de los ganados, más adelante en el juego se nos presentan unos ganados que al vencerlos, la plaga les sale por la cabeza. Seguro pienses que estos ganados tardan en aparecer debido a que la dificultad del juego tiene que ir aumentando de a poco para que la experiencia del juego sea buena. Y sí, es así. Sin embargo, dentro de la continuidad del juego está perfectamente justificado que los primeros ganados no hagan esto. Todo se debe a que las plagas son sensibles a los rayos UV del sol, y si te das cuenta, en los primeros momentos del juego es de día, y los ganados con plagas saliendo de sus cabezas comienzan a aparecer cuando ya es de noche y el sol se ha ocultado. Seguramente ahora estés pensando, pero si en la batalla final con Saddler, la plaga está expuesta al sol y no le pasa absolutamente nada. Pues esto se debe a que Saddler está infectado con un tipo de plaga diferente. Pero si quieres saber más sobre el origen y los tipos de plaga que existen, tienes este otro video en el canal hablando exclusivamente de las plagas. El link lo tienes abajo en la descripción. Otra cosa que también tienes aquí abajo es el botón de suscribirte. Si no estás suscrito, hazlo para no perderte ningún video. También me encontrarás en directo un día a la semana para que pases a platicar un rato conmigo. Regresando a los primeros minutos del juego, esta escena donde vemos que están quemando al guardia en la hoguera no tiene ningún sentido, ya que hace unos pocos minutos vemos que ambos guardias son lanzados con Toddy camioneta por un acantilado. Una posibilidad es que los ganados sean exageradamente rápidos, y mientras nosotros nos enfrentamos a los primeros ganados, los demás hayan podido bajar, sacar al guardia y llevarlo a la hoguera. Aunque esto ya es muy forzado. El tiempo que demoramos con estos primeros ganados no es suficiente como para que hayan podido hacer todo eso, pero suponiendo que sí pudieron cuando nos acercamos al cuerpo, se nos muestra que este está totalmente tostado, y para que un cuerpo se encuentre en este estado se necesita muchísimo tiempo. Este detalle es algo que se cambia en el remake. En los trailers podemos ver a un guardia abatido dentro de una casa, y el otro está pidiendo ayuda por el intercomunicador. La siguiente curiosidad tiene que ver con la moneda del juego, las pesetas, pues esta es una moneda anterior al euro en España. Se dejó de usar en el año 2002, pero el juego tiene lugar en el año 2004. Lo más lógico es pensar que sea un error de continuidad por parte de Capcom. Pero ¿y si no es así? ¿Qué tal que lo hicieron a propósito para reflejar el hecho de que el pueblo se encuentra aislado, y que ya lleva algunos años destrozado como lo vemos en el juego? Si lo piensas, es difícil que el euro haya podido llegar hasta esta región si todos los habitantes se encontraban aislados del resto del mundo. Déjame saber en los comentarios tú qué piensas de esto. Si matamos a una serpiente, esta la mayoría de veces nos dará un huevo, pero no será un huevo de serpiente, sino que un huevo de gallina. Esto debido a que muy seguramente sean de la especie Dacipeltis scabra. Dacipeltis scabra, no sé cómo se pronuncie. Esta es una especie de serpiente que se caracteriza porque su dieta se basa exclusivamente de huevos de aves. Cuando me enteré de esto, me sorprendió el hecho de que existe una especie de serpiente cuya dieta dependa únicamente de los huevos de otra especie distinta. ¿Sabías que este juego es el Resident Evil más largo de todos? Con la sorprendente cantidad de 16 horas aproximadamente. 10 horas más que el juego anterior Resident Evil 3 Nemesis, con 6 horas y media. Sin embargo, el puesto 1 actualmente lo tiene el Resident Evil 6 con 21 horas y media, divididas entre todas sus campañas principales. La siguiente curiosidad muy probablemente la hayas notado si es que prestas atención a los sonidos del juego, pues cuando Leon corre por bastante tiempo, este empieza a jadear. Sin embargo, esto no afecta en nada al gameplay, ya que en ningún momento correrá más lento. Solo se escuchará su respiración agitada sin más. Otra cosa que puede llegar a ser muy cansada para Leon es el tener que atrapar a Ashley siempre que tengan que bajar de un lugar alto. A pesar de que tiene unas malditas escaleras enfrente por las que puede bajar, pero en ningún momento del juego lo hará. Siempre le tendremos que ayudar a bajar, a excepción de un momento específico del juego. En el momento en el que jugamos como Ashley en el castillo, tendremos que abrir una puerta secreta que nos lleva a unas escaleras. Si después de subir esas escaleras regresamos, el juego nos va a dar la opción de bajar. Y este será el único momento del juego en donde Ashley va a poder bajar escaleras. Siguiendo con esta zona del juego, en la versión de Gamecube hay algo muy curioso. Para esto tendremos que ponernos detrás de una puerta y esperar a que un enemigo se ponga del otro lado. Ahora tendremos que abrir la puerta de golpe para empujar al enemigo. Y cuando nos acerquemos, Ashley podrá hacerle un suplex. Es bastante raro a Ashley hacer esto, más si tomamos en cuenta que no puede bajar unas malditas escaleras. Siguiendo con Ashley, en los archivos del juego se encuentra su modelo beta. Un modelo que se parece bastante al que tendremos en el remake del juego. De igual forma, en el mod de PC HD Project, los creadores pusieron este modelo con texturas en HD para que podamos jugar con la Ashley de la beta. Si quieres ver más curiosidades de Ashley, te dejo este video de curiosidades de este personaje. La siguiente curiosidad tiene que ver con una de las últimas partes del juego. Hablo de la escena donde Leon se puede sentar en la silla de Sadler. Pues esta escena es muy similar al final del primer God of War. Juego que curiosamente se estrenó el mismo año. La última curiosidad es sobre Ada. Todos sabemos que al final del juego, Ada se lleva la muestra de las plagas para entregársela a Wesker. Sin embargo, en el Ada's Report, Ada confirma que lo que entregó no fue la muestra, sino un regalo diferente. Así que Wesker nunca obtuvo la muestra. Y dime, ¿cuántas de estas curiosidades no las conocías? No olvides dejar tu like y suscribirte para más. Yo soy Ferrus y espero que estés bien. Bye. Bye.